Siempre se habla de tipo de niños, algunas cohesiones que hago en la presentación. No soy más profesor de la Universidad de Tenecia porque soy en jubilación. En este sentido depiendo de los servicios sociales, se puede decir, aparte del Instituto de Previdencia. Aparte también a la Universidad Pablo de la Liga. Un pequeño comentario sobre esto. Divido el doctorado a la Universidad de Sevilla y debo hacer una pequeña publicidad porque yo pienso que muchos estudiantes mexicanos desean trabajar en las ciudades indias y creo que sería interesante buscar, enviar mexicanos a nuestro doctorado. Se abre en internet UPPO, Universidad Pablo de la Vita, Sevilla, y se encuentran todas las informaciones sobre esto. Después las otras cosas son trágicamente verdaderas. Puede ser que Joaquín ha un poco exagerado sea el papel de la microhistoria que el papel mío como historiador. Pero, ¿por qué hablo de la microhistoria? Porque los alumnos han elegido esto sobre cuatro temas que yo había propuesto. Cuatro temas que eran más exagerados. Cuatro temas que eran más exagerados. Pero yo creo que de la microhistoria se habló mucho y que puede ser útil explicar lo que en realidad ha sido una moda de los años 80-90 y que ahora tiene características bastante diferentes de cuando nacieron en el momento en que nacieron. Pero pienso de organizar mi charla sobre tres temas diferentes. El primero tema se puede intitular hacer la historia de hoy. Porque creo que hacer la historia de hoy es muy diferente que hacer la historia de hoy cuando empecé yo y cuando empezó la microhistoria también. Hoy la historia no es más al centro de las ciencias sociales, no es más al centro de la atención. Paulatinamente, especialmente en Europa, más que en la América Latina, la historia es bastante marginada y tiene una competencia muy fuerte de los más libres, de otros más libres. El libro no es, como era antes, por definición, el instrumento fundamental de la información, de la formación de la opinión pública sobre los hechos civiles. El segundo tema era, en qué sentido nosotros, historiadores, somos también culpables de nuestra imaginación, nuestros retrasos. El tercer tema, finalmente, es la microhistoria. Ahora, empezamos del primero, porque yo creo que sea muy importante. El trabajo, yo puedo salir de una definición de la realidad de historiador. Mi definición de la historia, de por qué hago historia, es que la historia es mi ciencia, busca la verdad. La forma es la ciencia de las preguntas generales y de las contestaciones locales, particularmente. En el sentido que nosotros estudiamos cualquier cosa, cualquier lugar, cualquier biografía, etc. Pero la valididad de nuestro trabajo es si hacemos preguntas generales que valen en el lugar, que nacen en el lugar que estudiamos, o en la situación, en el acontecimiento que estudiamos, pero que podemos proponer a otras situaciones con contestaciones diferentes, infinitas de diferentes. Un ejemplo irónico, Freud ha estudiado casos. Del caso se ha traído una relevancia general. Todos tienen el complejo de equipo. Pero esta observación general es una pregunta general. Cada uno tiene su complejo de equipo. No decimos nada del complejo de equipo local. Hemos encontrado una pregunta, una relevancia general. La definición de historia para mí es esta. Es inútil estudiar Veracruz, excepto por los veracruzanos, sino interesa también los chinos. No porque en China hay una semejanza con Veracruz, no porque en Veracruz nosotros formulamos preguntas. Antes ayer discutimos mucho de una pregunta general. ¿Qué es una revolución? Puede ser que nuestras conclusiones son ancora muy lejanas de una conclusión verdadera, pero buscábamos una pregunta general sobre las revoluciones, siempre parándonos en situaciones específicas locales. Yo creo que esta es una buena definición por entender nuestro trabajo. La relevancia en la historia debe ser que nuestro trabajo local debe sugerir preguntas que valen en otras situaciones sin violar, se puede decir, la localidad, la especificidad del lugar, del acontecimiento, del lugar que estudiamos, de la situación que estudiamos. Saliendo de esta definición, es evidente que nuestro trabajo tiene dos reglas, una regla obligatoria y una regla importante. La regla importante es que nosotros trabajamos sobre la complejidad. La regla obligatoria y triste es que trabajamos por años sobre trocitos del mundo. No en el sentido microhistorico, como siempre, trabajamos sobre el local, cuatro años de archivo por llegar a una conclusión. Complexidad y lentitud, esta es la característica de nuestra profesión. Hoy los más media nos proponen el contrario, velocidad y simplicidad. Creo que esta es una modificación epocal por la historia. Nosotros nos encontramos en un sentido histórico general que ha cambiado completamente las reglas del juego. Un ejemplo. La tele nos dice continuamente cosas del tipo Hitler como Stalin. Son malos los dos, totalitarios, otras cosas así. Entonces, la profesión del historiador hay que decir, Hitler es diferente de Stalin. Son malos, son totalitarios, lo que quierais, pero nuestra profesión es la diferencia entre Hitler y Stalin. Los más medios nos proponen la simplificación y los logres. Hitler es como Stalin. Si hablamos por la calle con alguien, todos, grosso modo, el sentido común historiográfico es que esta simplificación es un tipo Hitler como Stalin, totalitarios. Esto produce, efectivamente, confusión. Porque es la nueva perspectiva que más sugieren los más medios. Nosotros tenemos un nuevo enemigo. El enemigo es simplicidad y velocidad. Debemos recuperar la complejidad. Esto yo creo que sea el primer problema. El segundo problema es otro. Que los historiadores, pero, tienen muchas culpas. Somos culpables de muchos retrasos. Hago cuatro ejemplos de retrasos. Uno dedicado a los otros antropólogos y los otros a otras ciencias. Empezamos a la hora de la antropología. Los antropólogos hubieron una crisis fatal cuando leyeron el diario de Marinowski después de su muerte. Porque se dieron cuenta de una cosa impresionante. Que Marinowski decía, yo no creo a lo que he escrito. No creo a las reglas que encontré. Creo que la manipulación de los informadores de Trobriand sea demasiado violenta. Tenía una fortísima autocrítica de su autoridad. Era una autocrítica de la retórica comunicativa que los antropólogos utilizan. Otro ejemplo. Clifford Geert se fue en Bali. Diez años después se fue Frédéric Barth. Y Frédéric Barth escribió un libro maravilloso que se llama Balinese Worlds. diciendo, pasaron diez años, pero yo todas las reglas de los comportamientos de los balinenses, yo no las encontré. No sé, puede ser que en diez años todo ha cambiado. Pero las reglas de Geertz son normas demasiado rígidas. Nosotros debemos utilizar, dice Frédéric Barth, modelos generativos, no prescriptivos, no fotográficos, se puede decir. Ahora, este tipo de política y de autocrítica de los antropólogos ha producido una grave crisis de autoridad. Los antropólogos justamente empezaron a discutir sobre su papel autoritario discutiendo de esto. James Clifford ha escrito un famoso artículo sobre la revista Representations que ha intitolado Crítica del autoritarismo de los etnópolos y de los antropólogos. Ahora, esto ha producido también exageraciones de autocrítica. Por ejemplo, Trapanzano dice, cómo podemos entender los marroquíes nosotros que no entendemos ni nuestro vecino del despacho, etc. Cosas paradójicas, en el sentido que era la destrucción de la posibilidad de conocimiento parcial. Totalmente imposible. Pero esta crítica autocrítica de la autoridad ha sido muy importante en la antropología. Al contrario, los historiadores nosotros tenemos ancora un lenguaje, una retórica autoritaria. Dicimos, las cosas son así. Felipe II era este. Yo creo que una autocrítica de los historiadores sería muy importante. ¿Por qué? Porque necesita, siendo una operación de comunicación nuestra actividad de historiadores, nuestra profesión necesita también hablar con el lector no autoritariamente, pero sugiriendo las vías falsas que tomamos todos los percursos de la investigación. Escribir historia es un trabajo en tres momentos. La investigación, años de archivo, la reducción de estos años de archivo en 200 páginas y después el esfuerzo de comunicar con el lector. Son tres momentos diferentes y muchas veces nosotros imaginamos que hay un automatismo entre las tres cosas. En realidad, yo creo que sería muy importante también para nosotros esta autocrítica de nuestras cosas. ¿Por qué? Porque el riesgo es que nosotros hablamos como si hablábamos de la verdad, como si la realidad sea totalmente entendida para nosotros. En realidad, nosotros trabajamos sobre la parcialidad de la verdad, verdades parciales. Y el riesgo de la imagen que damos de la verdad es que hay una negación de la verdad. Todos dicen que los historiadores no pueden conseguir entender la verdad, porque la realidad efectivamente siempre cambia. Los historiadores escriben cada año el mismo libro. Esta es una característica muy importante de la historia, muy diferente de la ficción. Nosotros escribimos cada año 50 libros sobre Felipe II, porque 49 son estúpidos y uno inteligente. No, son perspectivas diferentes. Pero no podemos escribir 50 veces la guerra y la paz. No podemos hacerlo. Debemos, en nuestra profesión exactamente hacemos esto. Buscamos al infinito la verdad parcial, siempre parcial, porque la realidad siempre más rica de nuestra profesión, pero cambiando siempre por perspectivas, encontrando vías nuevas. Puede ser que de los 50 libros sobre Felipe II, 49 son estúpidos, pero en realidad algunos son inteligentes, hablan del mismo a través de perspectivas, lecturas, imágenes diferentes. Sobre esto una nota. Por eso yo soy muy en contra de la, por muchas razones, de Hayden White, de lo que uniforma historia en ficción. Porque la historia busca una verdad específica, la verdad histórica. Y los novelistas buscan una verdad, la verdad narrativa. Son dos verdades diferentes. Puedo dar otro ejemplo de Freud. Freud decía, hay dos verdades. La verdad de hecho y la verdad histórica. La verdad de hecho es un indicio, no es interesante. Y después hay la verdad histórica. Esta es la verdad. Y por ahí la verdad, como sabéis, era la matanza del padre originaria de la parte del grupo. Esta es la verdad histórica. No dejó documentos del archivo. Dejó documentos de nuestra psique. Esta es la verdad histórica. La verdad de hecho es la superficie, superficial, no es la verdad. Así, para nosotros, nosotros buscamos la verdad histórica y no negamos la verdad que buscaba Tolstoy escribiendo la guerra y la paz. Pero es otra verdad, es la verdad narrativa. Otra verdad. ¿Qué característica tiene nuestra verdad? Tiene una característica que, con una metáfora sobre la religión judía, puedo esclarecer. Por los judíos, hablar de Dios, de la existencia de Dios. La verdad es prohibida. Porque Dios es muy nervioso y dice, se puede entender la existencia de los hombres. Pero la existencia de Dios es una cosa que los hombres no pueden entender. ¿Qué es la existencia de Dios? Ahora, el deber de los judíos sería, en teoría, de ocuparse toda la vida de Dios sin jamás poder decir que existe. Yo creo que esto es muy semejante a la actividad de los historiadores. Nosotros hablamos de la realidad sin jamás poder decir, esta es la totalidad, esto es Felipe II. Pero toda la vida trabajamos sobre Felipe II, no hay otra. Muchos, por buscar fragmentos de verdad. La verdad histórica es una verdad, como dice Ginzburg, indiciaria, especialmente parcial. Nosotros construimos al infinito un acercamiento a la realidad. Volvemos a los retrasos. Segundo retraso, son todos retrasos un poco paradójicos, pero creo interesantes por poner nuevas cuestiones a los historiadores. Un retraso muy importante para mí es el retraso en relación con los economistas. ¿Por qué? Porque toda la teoría económica de hoy fracasó. No fracasó porque el retraso está teniendo problemas financieros. No, fracasó porque la teoría económica ha sido construida sobre una imagen falsa que ahora no es creída. La imagen falsa es que, grosso modo, los hombres tienen los mismos deseos, las mismas utilidades que tienen, grosso modo, ningún economista piensa que los hombres son todos iguales. Pero, por construir la teoría era necesario imaginar un mundo de iguales, de personas que tenían la misma estructura psíquica, se puede decir. Hoy, con muchos pasajes intermedios, hoy los economistas trabajan sobre toda otra cosa. Se puede construir una teoría económica de diferentes, sin considerar que los comportamientos de los consumidores, por ejemplo, son iguales. Podemos construir una teoría económica. Esto ha fracasado. Pensamos, por ejemplo, a Amartya Sen, un premio Nobel bastante reciente. Todos los últimos seis premios Nobel se ocupan de este problema. Amartya Sen salió como econométrico. Sus libros son casi difíciles, sus primeros dos libros son matemáticas, pero eran aún inspirados de la idea que la teoría económica debía imaginar hombres idénticos o similares. Hoy, ¿qué es él? Es un filósofo moral, no es un economista. Él busca entender cómo se puede hacer teoría de la diferencia de los hombres. ¿Cómo se puede organizar una ciencia que trabaja considerando diferencias infinitas sobre los hombres? No algunas diferencias, diferencias infinitas. ¿Esto qué ha producido? Ha producido un examen muy profundo de la racionalidad. Los economistas trabajan sobre la racionalidad. Dicen esto, hoy cada departamento de economía tiene un laboratorio de psicología. ¿Por qué trabajamos sobre esto? En Venecia se dice, todos los departamentos de economía tienen un laboratorio de psicología, excepto Venecia. Puede ser también, excepto aquí. Pero se puede decir que todos los grandes departamentos de economía, donde se buscan una nueva teoría económica, trabajan sobre la racionalidad. ¿Cómo funciona la cabeza de los hombres? Los historiadores no. Si nosotros le creemos la biografía de Zapata o la biografía de Voitivo, pensamos a una racionalidad. También las personas complicadas como Voitivo son lineares. Las biografías son simplificadas, se puede decir. La coherencia es lo que buscamos en los hombres, pero no en nosotros, porque nosotros tenemos incertidumbres, incoherencias, cambios. No tenemos una identidad. Debemos trabajar también sobre esto. Y sobre esto tenemos otro retraso. El retraso en relación con la teoría literaria. Toda la literatura, dice un famoso teórico de la literatura italiana que se llama Giacomino de Benedetti, ha escrito un libro que se llama La muerte del personaje público. ¿En qué sentido? Que toda la gran literatura del siglo XX y de hoy es la discusión de la coherencia del personaje. Joyce, The Sword, todos podemos llamar a Sledo, Proust, Músculo. El trabajo es sobre la búsqueda de entender una racionalidad que no es lineal, una identidad que no es coherente. Esto es el trabajo. Nosotros tenemos un retraso fuerte sobre esto. Mi gran maestro, que era un gran profesor de historia, Franco Venturi, decía, por ejemplo, Genovese dice el abocado porque su padre era abocado. Esto es sin sentido. Es una causalidad sin sentido. Yo hago la historia de hoy, mi padre ha sido ingeniero. Es completamente sin sentido. Pero si vosotros tenéis atención sobre los personajes de nuestros libros, en nuestros libros hay coherencias improbables, simplificaciones excesivas. Tenemos un retraso también sobre la teoría literaria. El último paradojo de nuestros retrasos es sobre la matemática. Los historiadores han pasado muchísimo tiempo discutiendo del calitativo en contra del calitativo. Cantitativo, calitativo. Pensando que el cantitativo es más simple, da una idea más precisa. Los matemáticos, por ejemplo, por ejemplo, la matemática del siglo XX, escribía en el siglo XX, la matemática del siglo XX es la matemática cantitativa, no la matemática cantitativa. La matemática de las relaciones, de los conjuntos, de los casos. La matemática de hoy estudia conjuntos, no estudia números. Pero al mismo tiempo que los matemáticos trabajaban sobre relaciones, los historiadores discutían sobre la garantía científica que daban las cantidades. Después no. Se puede decir que después, al final del siglo XX, hubo una gran epidemia que existe también hoy sobre las redes, la metrocanálisis. También por los historiadores, los antropólogos, los sociólogos. Pero nosotros perdimos, como se puede decir, diez, quince años a discutir que el cantitativo tenía más garantías que el calitativo. ¿Por qué todos estos retrasos? Porque, efectivamente, en los años sesenta, la historiografía era la ciencia triunfante. Era la ciencia de, se puede decir, la ciencia de Trotterle. Era un momento glorioso de la historiografía. Esto ha implicado, mi impresión, que, paulatinamente, los historiadores son sentados sobre su suploría, como siempre ocurre. Y sin trabajar, dejamos las otras ciencias trabajar mejor y nosotros continuamos un poco cansados siempre con pines que rápidamente muestran sus retrasos, sus errores efectivos científicos. Esto era el segundo párrafo. Nuestra gloria nos ha conducido a ser parcialmente responsables de una imaginación de la ciencia histórica y en el caso de las otras ciencias. Con esto no quiero decir que el papel de los historiadores es aplicar las otras ciencias. Nosotros creamos ciencias sociales. Debemos crear ciencias sociales. Pero debemos también considerar nuestros retrasos. Nosotros no aplicamos sociología. Una vez, discutiendo con John Lurga, el famoso etnistórico, el gran historiador, le dije, ¿y los sociólogos? Él me ha dicho, con los sociólogos no somos ni amigos ni colegas. Esto es importante porque nosotros somos los sociólogos. Disculpe, los antropólogos, los historiadores. Porque debemos, como todas las ciencias humanas, entender los hombres. No es que tenemos técnicas específicas de historiadores diferentes de los hombres. Pero nos hemos pasivos en otra historieta sobre esto. Cuando dirigía con Gilsburg la colección Microhistoria, un joven muy inteligente nos presentó un manuscrito muy bueno, que después apareció. Gilsburg dijo, no se puede soportar que a página 250 él diga, esto nosotros historiadores no lo podemos hacer, nos socorre, nos ayuda el sociólogo tal y tal. Él dice, no, no es admisible. Nosotros necesitamos algo por entender. Por cierto, es justo ver la sociología, antropología, economía, matemática y literatura. Pero nosotros debemos ponernos como los productores de una especie. Si no, si no, caemos en los anacronismos de las otras ciencias. Nuestro esfuerzo es crear una sociología, una antropología histórica. Tenemos instrumentos diferentes, no se puede conocer todo, pero debemos darnos cuenta, antes de discutir con Michelle, este problema del anacronismo. Luego, un pequeño resumen de lo que se va a mostrar. Discutiendo de revoluciones, hay un problema fundamental para mí, que las revoluciones pueden ser de muchas calidades, pero dos son importantes. Una es que hay revoluciones por el poder total, no son muchas. Otras son revoluciones que implican también una imagen jerárquica de la sociedad. Casi todas las revoluciones campesinas han sido revoluciones por los derechos de los campesinos, no por el poder, por el derecho de los campesinos. Hacemos una revolución porque nosotros somos diferentes. Tal vez podemos también aceptar nuestra, se puede decir, condición inferior social, pero tenemos derechos y hacemos la revolución por la revuelta, por recuperar nuestros derechos violados. Ahora, esto es muy importante porque ayer se ha discutido mucho de la caricatura de la historiografía marxista, pero es verdad que muchos estudios de historiografía marxista imaginaban que, por ejemplo, las revueltas campesinas por Schneef pensaban que en el siglo XVI y XVII eran revueltas totales de clase. Era revueltas de clase, pero con la perspectiva de recuperar derechos en una sociedad jerárquica. Y discutiendo con Michel contaba una cosa que es una maravilla del Imperio Español y del México, las pinturas de castas. ¿Vosotros conocéis las pinturas de castas? No, las pinturas de castas, ¿por qué son maravillosas? Porque muestran la utópica y al mismo tiempo obsesiva voluntad del Imperio Español de clasificar, la obsesión clasificatoria. ¿Y clasificar qué sirve? Sirve a definir los derechos de cada estatus social, étnico también, en una sociedad que se acepta como jerárquica, pero que debe ser justa. Justa a cada nivel. Cada uno, cada nivel, el salto atrás como el chino, tienen los derechos específicos y diferentes entre sí, porque la sociedad es jerárquica, pero debe ser justa. Debemos saber cuáles son los derechos y los privilegios de cada nivel social. Y en su delirio clasificatorio, el Imperio Español ha sido esto, pinturas de castas. Debía inventar el overlapping étnico al infinito, porque se multiplicaban las complicaciones hasta el XXVI. Después concluyeron que al XXVI nivel, si se casaban castellanos, se volvían castellanos. Pero era una solución como en la época, en la escala real, se volvían. Bien, todo esto es por decir que efectivamente, si no entendemos esto, no podemos pedir ni a la sociogeología, ni a la economía, ni a la matemática. Puede ser la antropología, no podemos, debemos entendernos nosotros, debemos entender cómo funciona una sociedad con todos los instrumentos que podemos activar. Y con esto damos sugerencias a las otras ciencias sociales, como ellas lo dan a nosotros. No es una aplicación, es una creación que nosotros debemos hacer. Tercero punto, la microhistoria al fin. Pero la microhistoria tiene muchos vínculos sobre estas reflexiones. ¿Por qué? Porque eran estas cosas que discutíamos en los años 78. Discutíamos de retrasos de la historia, etc. Más una cosa, una cosa muy importante, que creo muy importante, que es esta. Que la microhistoria ha, se puede decir, un nacimiento contextual. Y el contexto era un contexto político. Nuestro problema fundamental era la delusión frente a la incapacidad de la izquierda europea de entender la realidad. Sobre las ideas, ideas hipersemplificadas, se puede decir. Puedo salir de un ejemplo paradójico de un gran hombre, que es Gramsci. Gramsci tenía una idea de pensamiento único, se puede decir. Decía, por hacer el socialismo es necesario antes hablar del capitalismo. En Italia el capitalismo no es perfecto, porque tiene residuos feudales. Esto ha producido el hecho de que el Partido Comunista italiano ha sido, Gramsciano ha sido muy filocapitalista, mucho más que los conservadores. Porque decía, debemos crear el capitalismo antes. Porque el capitalismo produce, genera proletariato y después hace mal. Esto ha producido una política paradójica, se puede decir. Por una imagen de un gran hombre, de Gramsci, que pensaba que todos los procesos del socialismo debían pasar por un capitalismo maduro en un campo italiano, con efectos desastrosos. Pero más que esto, era la idea de una rigididad social que la izquierda tenía. La idea, por ejemplo, que la clase obrera es de izquierda. Y no era. Hoy la clase obrera italiana vota Berlusconi tranquilamente. ¿Por qué? Efectivamente una lunga tradición positivista implicaba automatismos sociales, solidaridades automáticas. La clase obrera era, tiene una solidaridad, es de izquierda. Y siempre, a cada elección, en cada situación, para nosotros era evidente que los problemas eran estos. Que la lectura de la sociedad era una lectura esquemática, sin sentido. Porque no correspondía a la realidad. Y que, de nuevo, la realidad era más compleja de lo que los historiadores eran. Hago un ejemplo historiográfico. Todos, hubo una gran cantidad de historiadores de historia del movimiento obrero, por ejemplo. O también de la clase obrera. Pero la historia de la clase obrera del movimiento obrera era la historia de los que hacían huelga, no de los que no hacían huelga. Nosotros no sabemos nada de los cubieros y muchas cosas sobre los obrero. El problema historiográfico era evidentemente entender por qué en la misma ocasión, en la misma empresa, una parte de los obreros hacían huelga y los otros no. Este era el problema histórico. No el problema triunfante de los conquistas. Era el problema de ver diferencias, complejidades, entender esto. Esto lo enseña mucho la antropología porque, por ejemplo, Van Velsen, un grupo de antropólogos de Manchester, ha estudiado exactamente esto. ¿Cómo se crea? Se puede decir que la primera aplicación de la metrocanálisis de la teoría de los gafos a las ciencias sociales ha sido el grupo de los alumnos de Blackman, que, estudiando las huelgas en las mineras rhodesianas, se produjeron este problema. ¿Por qué en la edad hacen huelga? ¿Cómo es la estructura social, familiar del pueblo de los mineros que ha como efecto que una parte hace huelga y una parte no hace huelga? Esto implicaba la reconstrucción de todas, a nivel micro, de todas las redes relacionales de los dos grupos, los huelguistas y los no huelguistas, para entender las diferencias. Hay una diferencia entre los mineros. No hay automatismo de clase. No hay solidaridad automática. ¿Cómo se crea una solidaridad? ¿Cómo se cambia una solidaridad? ¿Cómo se fragmenta una solidaridad? ¿Qué temporalidad tienes una solidaridad? Esto era un tema central para nosotros de un retraso fundamental de la izquierda. No ha mejorado después. Después la izquierda europea empezó a llorar. Esta suatividad fundamental es un llanto más que una comprensión más real de la sociedad. Pero es verdad que en los años 70 y 80 éramos al culmen, se puede decir, de la incomprensión. Al culmen de la incomprensión. Y creo que uno de los estímulos, cerca a vosotros que digo antes, del nacimiento de la microhistoria, ha sido esto. Ha sido la delusión de nosotros militantes de izquierda, frente a una izquierda militante no comprendente. Ahora, eran los años 70 y 80. Eran años finales, se puede decir, del mundo bipolar. Por eso hoy, yo creo que en 1989 ha sido una fecha importante también por la historiografía. Ha cambiado el contexto de nuestras interrogaciones. ha cambiado, ha cambiado el mundo bipolar. Pero, efectivamente, en los años 70 y 80, teníamos muchos problemas políticos que nos sugerían qué? La complejidad. Un amigo historiador, amigo, pasamos una parte de la mañana a hablar mal de él. Haciendo la introducción, la traducción francesa de mi libro de Herencia Inmaterial, decía que mi pasión es este proverbio. ¿Por qué hacer las cosas simples si se pueden hacer complicadas? Es un buen colegio por los historiadores. Debemos complicar. ¿Por qué? Las cosas simples son, estudiamos solo los revoluistas, los gloriosos, los revolucionarios, pero debemos entender todo lo otro. Ayer, escuchando muchas de las relaciones sobre la revolución, me pedía, ¿y los otros? Los revolucionarios muchas veces eran élites, pero los otros, ¿qué hacían? La población en general, ¿qué hacían al mismo tiempo? Yo hago un ejemplo muy paradójico y lejano. En el año 1600, el papa quemó Giordano Bruno. Ahora, yo pienso que sería muy interesante estudiar el mismo día a Roma. ¿Qué hacían los otros en el momento? Es un buen problema de mi historia. ¿Qué hacían las ciudades al momento que quemaban Giordano Bruno? Hay millones de documentos porque hay actos notariales, parecios, hay cantidades. Lo más interesante es que exactamente todo. Buscar cómo la gente vivía el quemar a alguien sobre el campo del cielo. Yo creo que es interesante saber cómo reacciona el contexto. El contexto es muy importante porque nos dice los valores que existen, las tensiones, los intereses, las indiferencias. No se hablan de hombre. ¿Por qué? El trabajo de los historiadores es comprender no tanto los acontecimientos cuanto los hombres. Y los hombres son diferentes. Esto es el problema fundamental de la complejidad. Ahora, ¿qué es la microhistoria? Creo que ahora se puede dar una definición. Ante todo, la primera definición que he dado es esta. Que la microhistoria, que aquí hubo un padre ilegítimo, González y González, que habló de microhistoria más en la historia local, legítimo. Pero nosotros la llamamos historia local. No es microhistoria, es historia local. La microhistoria hace otras cosas, como busqué hasta ahora decir. Ante todo, el primo problema es no hacer historia local. En el sentido que el local no es interesante. Interesa solo los locales, legítimo. Pero interesa solo los locales. Un libro sobre un pueblo de México no interesa un chino. Los chineses son indiferentes a este tipo. A menos que estudiando un pueblo de México, el chino no encuentre preguntas que puede hacer a un pueblo chino. Esto es interesante porque es una pregunta general, nacida en una situación local. Si no, si es historia local, se para allá. Se para con interés local, con interés pequeño. La primera definición de microhistoria es esta. La segunda es que, por entender la realidad, nosotros volvemos a buscar lo que no es evidente. Esto creo que por todos los historiadores es evidente. Lo estímulo que nosotros tenemos cuando trabajamos sobre los documentos es que nos interesa cuando los documentos no son evidentes. Cuando hay algo que hace como una estonatura. ¿Cómo se dice estonatura? Hace ruido. Hace ruido. Hace ruido. Desintona. Desintona. Cuando desintona con nuestra anacrónica lectura, hay algo que no comprendemos. Este es el documento fatal. Interesante. Las cosas que comprendemos son bien interesantes, efectivamente. Son... Es contexto, mas... Las preguntas nacen en el momento que nos dicen una especificidad de una sociedad. Nos pone problemas extra. Y, por entender esta disintonadura, es necesario trabajar de microscopio. ¿Por qué? Nos vemos. Eh... Se hace el ejemplo del film de Antonio Nick Blow Up. Blow Up muestra antes una sierra. El plano general. Sí. Después hace más grande y se ve algo a través de la sierra que antes no se veía. Se hace más grande y al final se ve una pistola. Esto nos explica exactamente que en los acontecimientos históricos, como en las personas, en todas las cosas que nos interesan, hay algo que no aparece a la superficie. Y el microscopio nos consente de ver lo que Mussi decía. Cuántas cosas importantes ocurren cuando aparentemente no ocurre nada. Cuántas cosas hay de evidencia en la cotidialidad antes que en los grandes acontecimientos que ocurren. Tienen cosas que no aparecen. No es, por tanto, la microhistoria que estudiamos cosas pequeñas. Pueblo, personas, biografías. No. Por ejemplo, Pietro Redondo ha escrito una microhistoria sobre Galileo de la Francesca. No es la pequeñez de la cosa que se estudia. No es el pueblo. Es la utilización del microscopio por identificar cosas que no son evidentes. Entonces, voy a desarrollar estos ejemplos. Pietro Redondo ha estudiado Galileo. La historia es muy curiosa. Es una historia, no una microhistoria. Él era un archivo vaticano. Y, abriendo una filza, una serie de documentos, encontró una carta que decía Esto Galileo Galilei es muy peligroso porque es atomista. Una carta entre cardinales. Él dijo, ¿cómo? Siempre pensaba que Galileo Galilei era peligroso porque pensaba que la Tierra giraba intorno al sol. No, era peligroso. Dice esta carta. Entonces, tomé un shock, tomé un shock y tomé un café. Cuando volvió, el documento había desaparecido. Habían desarrollado todos los documentos. Esta es una historia vaticana que nos interesa tanto porque después reapareció muchos años después en un libro de Shea. Ma, Redondo empezó a decir, leíamos toda la historia de Galileo saliendo de este documento. Escribió un libro bellísimo que ha sido traducido en español, francés, inglés, alemán, etc. Sobre este libro. ¿Por qué? Porque nos explicaba una cosa fundamental. Que los atomistas no pueden explicar la eucarística. Y, al final del siglo XVI, al principio del siglo XVII, la Iglesia había elegido una política específica. Aristóteles sí, Platón no. Platón era negro. ¿Por qué Aristóteles sí? Porque todo sale de la misma substancia. Y si todo sale de la misma substancia, el sangre puede nacer del vino o la carne del pan. Porque es originaria la misma substancia. Si la teoría atomista era peligrosa. Hubo un gran conflicto contra Parménide, contra Platón. Y, al final, uno de los gran retrasos de la ciencia católica ha sido esta adhesión total al aristotelismo. Y el libro de Redoni hace una general reconstrucción de toda esta polémica por la prevalencia del aristotelismo en la Iglesia Católica. Es un libro muy, muy sugerente, porque sugiere de comprender una cultura. De comprender la totalidad de una cultura, de la cultura de la Iglesia Católica del siglo XVII. Creo que es un buen ejemplo. Con el microscopio, saliendo de un solo documento fundamental, él ha creado verdaderamente una comprensión de problemas generales. Menos fácil explicar el libro de Ginzburg sobre Pierre de la Francesca, que es un esfuerzo de interpretar con microscopio quien representaba el cuadro que él examina. es la flagelación del Cristo. Hay Cristo flagelado al fondo y, en el primer plano, hay tres figuras generales. ¿Por qué estaban en el primer plano? Y Ginzburg, a través de esto, pero no quiero hablar mucho sobre esto, Reconstruendo quién eran los, ha demostrado que el cuadro era inspirado al esfuerzo de la Iglesia, con el concilio de Constanza y el concilio de Ferraga, de reunificar la Iglesia ortodoxa e la Iglesia occidental. Y, porque uno de los personajes era del Sarrión, Gisburg ha hecho la colección de todas las representaciones que existen del Cardinal del Sarrión enviado en Italia para tratar esta reunificación. Son ejemplos, por decir que no es la pequeñez del tema, es la atención obsesiva sobre particulares que crea la mejor historia. Yo, desafortunadamente, he estudiado un pueblo. Esto ha sido un malo ejemplo. También Gisburg ha estudiado un molinero. Yo he estudiado un exorcista. Pero, esto ha creado, puede ser confusión, en el sentido de que eran personajes menores y depueltos. Pero, ¿cuáles eran los temas? Mi tema era, mi pregunta era una pregunta general. ¿Por qué? Saliendo de un personaje completamente estúpido, un exorcista estúpido, se puede decir. Los campesinos lo siguen. Era un libro profético porque es lo que nosotros pedimos hoy. ¿Por qué los italianos siguen Berlusconi? Esto es... Era solo un profeta. Pero, el tema es un tema general. ¿Cómo funciona una sociedad campesina que, al final, acepta de ser movilizada, se puede decir, sobre un exorcismo pobre, miserable, intelectualmente y prácticamente? Este era mi tema. No era el pueblo. Era una pregunta general. ¿Por qué nosotros preferimos la simplificación a la complicación? Por ejemplo. O otras cosas así. ¿Cómo funcionan? ¿Qué eran los exorcismos? Porque, por ejemplo, yo no sabía, antes de estudiar esto, que los exorcismos se hacen después. La gente que quería ser exorcizada, no porque tenía peligro de hacer algo de mal. Así es algo de mal. Y después se hace exorcizado diciendo, elimina el mal de mí. Uno decía, quiero ser exorcizado, maté mi mujer, le dice uno. Quiero ser exorcizado por abolir el mal que me, dice matarme una mujer. Otro había perdido una pierna. Había perdido una pierna en el sitio de una ciudad de Polonia. Y, vale, dice, la pierna, el exorcismo no me crea la pierna. Pero, hay algo de mal en mí, por lo que yo he perdido una pierna. Quiero ser exorcizado de la cosa. Y otras cosas así. Tenía, aunque, una pequeña polémica contra Margaret Thatcher, en el libro. Había perdido este particular. Porque Margaret Thatcher, en su campaña electoral, llevamos a los años 80, tenía como biblia que utilizaba en los comicios un libro de un historiador que se llamaba Macfrey, que sostenía que Inglaterra había inventado el capitalismo porque ya en el siglo XIV, en el siglo XIV, todos los actos de compra-venta de tierra, tenían precio. Esto era el capitalismo de los años 80. Ahora, yo busqué todos los actos de compra-venta de tierra de mi pueblo, siglo XVII, y tenían todos precios. Pero los precios eran sin sentido aparentes. Tenían un abanico de 1 a 50 por la misma tierra. Se podía pagar 1 o 50 por la misma tierra. ¿Por qué? Me pregunté yo. Esto no es el capitalismo, es el mercado como fusión. ¿Cuáles eran las razones? Hice la reconstrucción total de todas las relaciones de todos los compradores y los vendidores. Y conseguí construir tres niveles de precio. Precio muy alto entre paréntesis, mediano entre vecinos, bajo entre extraños. Había lógicas, se puede decir, en esta obsidación compleja de los precios. No era capitalismo, pero había una lógica, y la lógica era que las relaciones determinaban los precios. Esto me ha costado mucho el microscopio, porque he debido examinar casi 20.000 actos materiales, pero al final, el microscopio me ha dado una regla que vale en todo el mundo preguntarnos cuáles son las relaciones entre compradores y vendidores que pueden ser diferentes. Puede ser que en otros lugares el precio entre paréntesis es más bajo, no el más alto. Pero no es que me interesa esto. Me interesa la pregunta general, no la contestación local. Ahora, se puede continuar. creo que sea muy muy importante considerar esta definición. No el pequeño. La microhistoria no se ocupa de cosas pequeñas, se ocupa de cosas grandes, de preguntas generales, a través del microscopio, buscando la complejidad, buscando explicar la complejidad. Ahora, yo me pararía, por poco, antes de decirle, de hacerle un pequeño prositancora sobre mi amigo enemigo, Peter Burke. Porque, viajando, viajando, es un hombre que yo quiero, mi amigo, pero, escribe libros desastrosos. Él no entiende nada de esto. Pero, me lo envía a todos. Y al final, he decidido por escribir contra él, he expuesto un artículo contra él, pero, lo envío antes de publicarlo, porque somos amigos. pero, creo que es importante hablar contra Peter Burke. ¿Por qué? Es una terrible, una terrible enfermedad de la historiografía latinoamericana. Después de haber escrito de microhistoria, he escrito un pequeño libro que se llama Historia Cultural. Un desastre, un desastre cultural. Y, yo creo que, al final, debemos reaccionar, en contra, esto, esto, seguir, esto, seguir modas. Cómo hace Peter, que es un hombre simpático, inteligente, pero, hace calderones, se puede decir, sin alusión a nuestro presidente. Si tenéis, que es cierto, en tanto, descalzo un poco. Bien, muchas gracias. De verdad. Gracias.